Hola mis amigos, hoy quiero presentarles otro trabajo más que hemos realizado aquí en la base Osmosis Base y taller Osmosis de fabricación y renovación de estuches para audio y equipo de iluminación pues el día de hoy tenemos estos tan afamados bafles de la línea Yorvil para cocina de 18 pulgadas que pues mi Yorvil es un bafle bastante grande comparado con un turbo, comparado con un bafle Servin Vega con Yamaha, con Elipsis, con muchas marcas de audio, está enorme, la caja de compresión es muy grande y eso garantiza también que va usted a tener un bajo más remarcado en su evento hay sonidos, equipos, protecciones grandes que llegan a tener más de 40 de estos bafles imagínese usted, es un bafle que consume mucha madera, fue un reto fabricarlos bueno pues rápidamente se los presento, aquí está un par, como ustedes pueden ver vean la marca perfectamente ranurada, ahí si le puedes hacer un acercamiento aunque sea con flash esa partecilla aquí tenemos un logotipo auténtico de Yorvil para que ustedes vean la diferencia con el, voy a meter prender el flash entonces, pues esto es para que vean la calidad del trabajo que manejamos aquí en Osmosis bafle para bocina de 18 pulgadas, se puede fabricar en madera de 20 milímetros, en madera de 15 milímetros como mínimo aquí le metimos nosotros unos esquineros discretos porque si nosotros no le metemos, por muy bueno que sea su textura si no vienen protegidos en las esquinas tarde o temprano se le van a usted a despostillar y pues va, lógicamente va perdiendo un poquito de estética entonces aquí le sugerimos a nuestro cliente y amigo pues ponerle unos esquineros bastante discretos de todas maneras no le quitan vista, inclusive hasta se ve mucho mejor y si ustedes piensan que esto es, le quita vista al bafle auténtico nuevamente nos vamos a ir a estos bafles que aquí como ustedes pueden ver traen exactamente el mismo y son bafles Yorvil auténticos entonces quiere decir que el Yorvil si puede traer esquineros pues ahí están ya para el público, salen y ya finalmente estamos aquí en la parte más alegre para nuestros amigos y clientes y en este caso pues ya estamos por entregarle estos dos Yorvil de 18 pulgadas a mi amigo Iván, ya los viste, lástima que no pudimos grabar cuando o no se le prende un poco cuando entraste y que hubiera hecho como alguien vio, recuerdan el tuneame de la nave y viene el carro casi casi, sí fue así una reacción de a su madre hasta les dije, si quieres regresamos a su fin con demencia pero no hace falta, puedo volver a hacer la misma reacción si no, no se la cree mi compilla bueno, es que de repente por cuestiones de transporte o lo que sea luego buscamos audio un poquito más compacto y en este caso pues él ya se está atreviendo a lo profesional que es todo un profesional ya desde hace muchos años entonces ahora sí dijo me voy a aventar por los grandototes y que sientes, lo lleva a estos casi de romperos no, pues es que era una meta que teníamos ya desde hace un ratote carlos ya, pues a los que tuvimos que traerles la intención desde hace unos dos años de cambiar el equipo de bajeo por algo ya más elaborado, más profesional como dices, los Servin Vega para mí siempre ha sido una chulada en este caso yo siempre opté ya por ahora sí que entrarle a lo grande y sí nos va a costar un poquito más de trabajo moverlos pero aún así con toda la intención vamos a ver cómo le hacemos vamos a ver si conseguimos otro flete vamos a ver si conseguimos otro transporte pero vamos a ver si hay que modificarnos acorde a las necesidades de lo que estamos buscando y qué bueno carnal, la verdad es que estoy muy satisfecho de haber venido contigo buenas tardes de haber venido aquí nada más y nada menos que a la base de Osmosis porque es garantía señores así como lo están ustedes viendo de un trabajo excelente nada, nada, nada le pide a un bafo elaborado en el centro, ahí en la punta de El Salvador nada le pide a un bafo elaborado así aquí alrededor o sea, todo lo contrario están viendo ustedes que tiene los detalles hasta de la Y de Jorby así un detalle a la perfección ya cuando estemos probándonos vamos a checar la acústica pero estoy seguro que no le va a faltar ni le va a sobrar no, no puede ser porque cuando empezó pues ahora me ir a su social exacto entonces sí, sí, pues se le echó todo el amor del mundo no, no, sí se ve sí se ve no, de hecho con él no es el primer trabajo que no, ya, ya, ya hemos hecho de estuche lo hemos modificado medios renovado entonces yo primero que nada te agradezco y quiero que sí sepas que le echamos yo creo que el doble de amor sí, no, ya lo sé tienen falla no están descuadrados y todo perfecto pues ya lo saben para trabajos similares renueven y fabriquen su audio ya ven aquí otro amigo y cliente satisfecho aquí en la base Osmosis aparte de nuestros servicios de audio iluminación para eventos también renovamos el audio de todos nuestros compañeros fabricamos estuches para proteger sus aparatos de audio iluminación y mucho más yo soy su amigo Jaime Gasca muchísimas gracias Iván Vázquez esto es Osmosis para ustedes